En una cantina la encontré En una cantina la perdí Hoy voy de cantina en cantina Buscando la ingrata que me abandonó Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar Y en el casamiento te saco los ojos Te raspo el ombligo y mato a tu mamá Borracha yo la he de encontrar Borracha y tirada en un andel Borracha te vi de gomitada Al pie de una bistrola Y cuenta como un tres Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar Y en el casamiento te saco los ojos Te raspo el ombligo y mato a tu mamá Si no me querés te corto la cara Con una cuchilla de sal de afeitar Y en el casamiento te saco los ojos Te raspo el ombligo y mato a tu mamá Y en el casamiento te saco los ojos Y en el casamiento te saco los ojos